No quiero creer y no puedo comprender Que la honestidad se pierda en el abismo No me voy a entregar a un destino de cristal I will never thought of my choice Never silence my voice Even sometimes it hurts so quickly And I said do it for your lover Do it for your lover baby Clap your hands and do it for your lover Do it for your lover Do it for your lover baby Clap your hands and do it for your lover Do it for your lover Do it for your lover Espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo mas voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad Y espero a que me vuelvas a llamar Dispon my head Dispon my head Dispon my head up Running in circles Can't stop thinking of us Dispon my head So let's go make it in my bed So let's go make it in my bed Thinking what you do Baila la 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 Contigo Hay una fiesta y mi cabeza va Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 Baila la 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 la